A estas alturas, otro caso viral en República Dominicana es el del pastor Johan Castillo. Lo primero que dije sobre el tema, a raíz de la opinión totalmente desafortunada de Roberto Cavada, queriendo arrastrar al pastor Ezequiel Molina, porque dije, una cosa es que a usted no le agrade la opinión como tal del pastor en torno a una boda a la que usted fue, en donde usted se prestó, no por amistad, sino por intereses y dinero, a promocionar ese estilo de vida. La intimidad de las personas se respeta, eso no está en discusión. Ahora, la cobertura que se le dio a ese evento, lo que busca básicamente es convertir en un aspiracional ese estilo de vida. Y ese tipo de acciones replicadas es contra natura, porque, digamos usted, de qué manera puede garantizar la supervivencia, la especie humana, promoviendo ese tipo de conducta. Cuando eso se hace en la vida privada, como por cierto lo hacen los heterosexuales cuando se casan, ¿no? Eso no afecta a nadie. Ahora, cuando se pretende promover eso como algo loable, si se logra entonces convencer a toda la especie humana de que eso es lo deseable, adivinen qué, en ese momento no es que la especie va a aniquilar su mecanismo de supervivencia, que es la reproducción biológica, no. Lo que va a pasar entonces es que la reproducción como tal dejaría de ser biológica y pasaría a ser artificial, se convertiría en un servicio. Y está ahí todo bien, todo seguiría bien. El detalle es que no es negocio para la supervivencia de la especie delegar o renegar o dar la espalda a algo que ya es endógeno, que está dentro de nosotros. O sea, la función reproductiva no depende, por ejemplo, de variables del mercado. Depende simplemente del azar, de que dos personas consientan en un momento X y hacer en la intimidad. Y bueno, esto es tal ley de que o no andaba con preservativo o si andaba con él y se le rompió. Ese es el azar que garantiza la supervivencia. Pero ese es un tema para el cual el cerebro de Roberto Cavada no está preparado. Ahora, lo irrisorio de esto es que él se indigna, como que le han echado vaina a un amigo, cuando todo aquel que ha trabajado con él sabe perfectamente que a ese señor lo único que le importa es el dinero. Ese señor no conoce el lazo humano de la amistad. Todo lo de él es por interés. Pero bueno, él agarra, Roberto Cavada, y arrastra a Ezequiel Molina. Yo le dije, caballero, pero Ezequiel Molina no tiene por qué hablar de eso. Porque a ese señor, Joan Castillo, que no me agrada, porque vi su perfil y a mí en particular me parece un farsante. A mí. Pero yo tengo que ser prudente. Yo tengo que saber que a ese señor lo están acusando. A ese señor no le han comprobado un acto como tal. A raíz de esas acusaciones a ese hombre le asiste ahora un proceso judicial en el cual se va a determinar si es o no culpable. Por lo tanto, a priori le asiste la presunción de inocencia. O sea, pero Cavada queriendo burlarse de Ezequiel Molina, le está sacando en cara como que él no se sensibilizó con las víctimas. Bueno, pero es que Ezequiel Molina tiene todo el derecho del mundo a pensar en la presunción de inocencia. Si se quiere. Pero bueno, lo feo de este caso, y hay que decirlo, es que siguen saliendo más denunciantes, más creyentes. Y yo veo un patrón lamentable, y es que son madres, y las víctimas siguen siendo niñas y adolescentes. Niñas y adolescentes. Eso lo hace aún más execrable. Yo no quiero, o no estoy justificando aquí, o queriendo vender, como que haya un grado. Bueno, si el ultraje fue a una joven de 18, malo. Pero si fue a una niña de 11, 12, 13, 14, mucho más malo, no. Ambos casos son execrables por igual. Ahora bien, cuando usted ve que se trata de niñas, de ahí no solamente opera la persona que tiene serios problemas de aberración íntima, por así decir. No, también opera la psicología de una persona que pretende actuar siempre en ventaja y en demasía. Porque cuando el depredador en ese ámbito se computa en buen dominicano para hacer esa maldad con fulana, pero fulana tiene 22 años. Él sabe hasta cierto punto que fulana le puede ejercer resistencia. Es una, es una adulta, aún así su maldad interna lo lleva a eso, pero él se prepara. Él se prepara para esa resistencia. Cuando se trata de una niña, no opera eso. Cuando se trata de una niña, esa persona en su fuero interno siente que actúa con toda la ventaja del mundo. Es un elemento más de depravación. Y es ahí donde quiero entrar. Y por más inmoral que usted vea el tema, o más contranatura, qué sé yo, tiene que irse a lo psicológico. Porque la degeneración sí que tiene grados. O sea, oiga bien, la degeneración sí que tiene grados. Entonces, en este caso, al percatarnos de que se trata de niñas y que a él se le ha acusado de supuestamente ser el autor de todos estos hechos, Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. No solo se trata de un elemento que se impuso en contra de la voluntad de niñas. No solo se trata de un elemento que abusó y traicionó la confianza de esos padres. Sí, porque esa fue la gran traición de él. Que los padres que iban o llevaban sus niñas adolescentes, ya sea para que les acompañe, ya sea porque querían que se les inculcara el mensaje, la palabra, etc. Fueron, en caso de que él sea el culpable, traicionados por él. No, amén de todo eso, se trata también de que él buscaba actuar en un marco de ventaja que le garantizase la consumación de los hechos que se le imputan. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Quiero cuidar, y eso lo tengo claro, aunque no sea de mi agrado, la presunción de inocencia. Pero es lamentable que siga surgiendo gente, más gente, acusándolo. Y es lamentable que se trate siempre de niñas adolescentes. Pero no se puede arrastrar a la comunidad evangélica a este tema. Así como no es sensato, no es inteligente, no es justo arrastrar a toda la comunidad de sacerdotes a nivel global cuando ocurre que representantes de este sector de la iglesia católica, pues proceden de la manera que usted ya conoce. ¿Por qué? De repente olvidamos que este tipo de cosas se dan en todos los ámbitos. De repente olvidamos que si hay una cosa que la religión, que casi todo lo puede, no ha podido domesticar, es precisamente el instinto sexual. Aquella persona que tiene, ya sea por una experiencia de la infancia, ya sea por algún aspecto genético desconocido, pero que está ahí y propicia conductas en el ámbito íntimo que de cara a la sociedad podría pasar como algo parafílico, por así decir. Bueno, pues, esa persona, o cuando eso se da, la religión no puede con eso. Por eso dije, la religión que casi todo lo puede, aún no ha podido domesticar los impulsos íntimos del ser humano que se liberan en el ámbito sexual. Ese es el único, o sea, una religión, la que sea, puede hacer que una persona abandone su adicción a las sustancias ilícitas. Puede hacer que una persona se arrepienta genuinamente de un sentimiento de odio que anida en su corazón, pero ninguna religión puede reprimir, puede domesticar el impulso sexual natural propio de cada individuo. En ese terreno, la religión hasta ahora siempre ha fracasado, porque ese es el factor que más incide en los seres humanos, su impulso sexual. Entonces, por eso se debería actuar más, si se quiere, yo no sé si decir imparcial, si es la palabra, ¿no? No, pero esto también tenemos que colocarlo sobre la mesa. Saldrán más cosas con este tema del pastor. En otro comentario hablaré sobre el sótano. El sótano utilizado supuestamente para sus pechorías íntimas nos dice mucho. Ese sótano es una radiografía de una mentalidad degenerada. Hay un texto, recuerdo ahora rápidamente, que publicó Sigmund Freud en 1919, que en inglés tenía el título Dion Kenny, que si usted lo traduce literalmente, se puede traducir como lo inexplicable, ¿no? Pero una traducción en términos ya más de sentido sería lo siniestro, en donde precisamente se habla de cómo la figura del doble tiende a ser lo opuesto de lo que es el original. Pero ese opuesto visto por el original resulta ser tan desconcertante que entra en el ámbito de lo siniestro. La figura de un pastor que se acusa de hechos tan atroces que luego se pudiera comprobar que sí, que fue así, por lo tanto culpable, ver ese opuesto es algo tan desconcertante, tan falto de comprensión, que ante esa incapacidad lo único que se produce en nosotros es la sensación de que estamos ante algo siniestro. Y eso es de lo que trata de explicar Freud en ese texto, Dion Kenny. Y cuando veo este caso, bueno, pues, me recuerda a eso, porque un pastor evangélico, desde luego, no está supuesto a andar en tales oscuros caminos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues, lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. ¿Para qué fue Luis Abinader a Suiza? Recientemente el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, estuvo de visita en Suiza. Ahí había una cumbre para la paz en Ucrania por el conflicto que existe con Rusia. Muy bien. Cuando usted lo lee hasta ahí, dice, bueno, es muy bien intencionado la visita del presidente allá a Suiza y que lo que quiere el mundo es que todos vivamos en paz y en armonía, respetando cada quien los derechos y los deberes de cada quien. Cuando usted lo lee hasta ahí, ahí está bien. Pero, ¿qué tiene que aportar un presidente de un país como la República Dominicana en un conflicto de tan grandes magnitudes como el que existe entre Rusia y Ucrania? La República Dominicana es un país caribeño con aproximadamente 11 millones de dominicanos que viven aquí, una economía pujante, creciente, pero su influencia en la geopolítica mundial, en la geopolítica, pues si ya digo geopolítica es porque es mundial, su influencia en la geopolítica es muy limitada. Y si le dieron la oportunidad al presidente, que de hecho sí se la dieron, de plantear alguna solución, este se limitó a decir los efectos de la guerra en la economía de países similares a la República Dominicana. Y lo cual, todo lo que dijo el presidente fue cierto, de que afecta la materia prima, de que afecta la microeconomía, que te encarece los alimentos, todo lo que dijo el presidente Abinader es cierto, es verdad. Pero esas personas ya sabían eso. Y la razón por la cual impulsan este tipo de conflictos bélicos son las industrias armamentísticas, tanto norteamericanas como rusas como chinas, que tienen que vender armas y municiones a estos conflictos y ellos se van a hacer millonarios sin poner las vidas que se pierden en esos conflictos. Por ende, lo que pueda decir un presidente como Luis Abinader en una cumbre de hectá magnitud va a pasar sin pena y sin gloria. Y no porque lo que diga esté bien o mal, sino es que para ellos eso es insignificante lo que puede decir un presidente de un país caribeño como la República Dominicana. Más bien, si el presidente, en vez de invertir ese tiempo y recursos en ir a visitar a Suiza, mantenía una postura neutral y tratando de tomar distancias de las partes en el conflicto, pudiera haber sacado mayores provechos geopolíticos de esa situación y concentrarse, sus energías, en resolver problemas en la República Dominicana como la seguridad. Ahora mismo estamos teniendo un encarecimiento de los alimentos, ahora mismo tenemos la frontera abierta de par en par. Yo creo que en la República Dominicana en este momento debe haber aproximadamente 5 o 6 millones de haitianos, sin exagerar, y eso lo tienen calladito. Los actos de corrupción de algunos de los funcionarios impopulares que él todavía mantiene en el tren de gobierno. Esas son cosas que sí llaman poderosamente la atención del presidente. Visitar en una cumbre es más una cuestión de su ego personal, de él alimentar su valor en la República Dominicana y no más bien para darle resultado ni al conflicto en Ucrania-Rusia, ni a la República Dominicana. Los dominicanos debemos estar un poco más pendientes al comportamiento de los políticos dominicanos en este tipo de situaciones que prioricen la realidad de la República Dominicana ante todo y el mejoramiento de sus ciudadanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061